Yo he hecho 100 economistas en la Secretaría de Comercio, como pasó, esos 100 economistas están buscando trabajo en las empresas privadas. Ahora, si una empresa privada tiene un economista, ya lo que le va a decir es, mira, o te bajo el salario, o te echo y tomo un economista, porque hay 100 economistas que están buscando trabajo, con lo cual eso permite en el modelo de Macri disciplinar al mercado de trabajo y justamente lograr lo que es uno de sus objetivos, que caiga el salario en poder de compra y en dólares. Ya Techin lo había dicho el año pasado que el gran problema de la economía argentina eran los altos salarios en dólares, con lo cual ya está. La devaluación y la suba de precios va a ser mucho mayor a la suba de salario, te bajan el salario en dólares, te bajan el salario en poder de compra y aumenta la tasa de rentabilidad de las grandes empresas, como por ejemplo Techin, que es uno de mis perspectivas, uno de los objetivos de Macri. ¿Cuál es la relevancia de la ley de antidespidos y qué posicionamiento tienen? Bueno, la ley de antidespidos ya la vetó y esto demuestra que la haya vetado Mauricio Macri, eso demuestra que Macri quiere hacer crecer la desocupación. Yo soy un convencido que el crecimiento del desempleo no es un efecto no deseado de las políticas de Macri, sino que es un objetivo explícito del modelo de Macri. Por eso vetó la ley de antidespidos, porque necesita que el desempleo crezca para disciplinar, como decía anteriormente, a la mano de obra. Obviamente que la ley de antidespidos era una medida que permitía tratar de dar un paliativo a lo que está pasando, que es la emergencia ocupacional en la Argentina, porque el problema no es solo que crece la desocupación, sino que el argentino tiene cada vez más miedo de perder el trabajo. Ahora, la verdadera forma de que no haya más desocupación en la Argentina es que Mauricio Macri cambie la filosofía del modelo económico que se viene aplicando el 10 de diciembre de 2015 cuando asumió él. Esa es la única forma de que no crezca más la desocupación. ¿Por qué? Porque hay que hacer crecer el mercado interno, que es el motor del crecimiento de la economía argentina, y la mejor manera de que crezca el mercado interno es que crezca el consumo. Y Mauricio Macri está tomando todas las medidas económicas para que el consumo caiga, caiga al mercado interno, y por lo tanto nos está llevando a una situación muy peligrosa, que es una situación de estanflación, que es estancamiento económico más situación inflacionaria, que es la peor situación económica que un país puede tener. ¿Vos crees que puede cambiar? Bueno, eso va a depender de lo que haga la gente. Yo lo que digo es, Mauricio Macri está aplicando un modelo de exclusión social, su equipo económico quiere un modelo de exclusión social. Ahora, ¿hacia dónde avance el gobierno de Mauricio Macri? Va a depender de cuál va a ser la oposición de la gente. La realidad es que si él veta la ley antidespido y las centrales de trabajadores no hacen un paro nacional, Mauricio Macri va a tener más lugar para seguir avanzando con este modelo de exclusión social. Por eso que hasta dónde llegue Mauricio Macri, con el modelo que vinieron a implementar, que el resultado es desocupación, aumento de la pobreza y concentración del ingreso, dependen de lo que haga el pueblo argentino para resistir o no el avance de Mauricio Macri. Si Macri ve que no hay resistencia, él va a seguir avanzando. Si Macri ve que las centrales de trabajadores, que si los estudiantes, los universitarios, la gente en general, empieza a oponerse al modelo de Macri, él va a empezar a tratar de parar como lo que está pasando con las tarifas. Ya hay gobernadores, intendentes, jueces, fiscales, que están dando un amparo al aumento de los tarifazos que está haciendo Mauricio Macri, con lo cual ese es un límite claro que él siga aumentando las tarifas. Ahora, si no hay ningún tipo de oposición, y ya lo dijo Aranguren, ellos van a seguir aumentando la tarifa hasta donde crean conveniente, y con lo cual depende del pueblo argentino cuál sea o no el éxito del avance de Mauricio Macri.